Bendiciones familia Nueva Generación, soy Saylinés Mejía, coordinadora del convenio B4AIC en Barranquilla, del cual hacen parte 5 iglesias, una en Barranquilla, una en Santa Marta y tres en Soledad Atlántica. Damos gracias a Dios por la Fundación Cristiana Nueva Generación, por bendecirnos con los programas Semilleros de Paz y Vida y Nueva Generación y 20 becas para los chicos y tutores estudiar Teología Ministerial en el CUPED. Ellos están dando las clases de manera virtual y presencial. Con el favor de Dios proyectamos para el 2021 reactivar los programas que están en pausa a causa de la pandemia. Desde Barranquilla, La Arenosa, saludamos al equipo base de la Fundación Cristiana Nueva Generación, a los donantes, a los pastores, coordinadores y tutores de los diferentes convenios en Colombia y en Venezuela. Ahora vamos a ver algunas imágenes de las iglesias que hacen parte del convenio B4 en Barranquilla, porque nosotros somos Nueva Generación. 聞ita, que grita por Cristo, implante, gloria a Dios, por tu gran teclor, ¡il gloria por la beca de Teología Ministerial y gracias a Nueva Generación por regalarme una experiencia única.